Es un placer darles la más cordial bienvenida a este seminario departamental de Cicata, Querétaro. Bienvenidos, sean todos ustedes, al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tenemos una conferencia buenísima, espero que la disfruten. Con nosotros se encuentra Mario Enrique Rodríguez García. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nivel 3. Él es de profesión físico. Estudió la licenciatura en la Universidad del Quindío, en Colombia. Luego obtuvo una maestría en física también por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y luego un doctorado en física por el CIMESTA. Realizó instancias postdoctorales, tanto en el CIMESTAF como en la Universidad de Toronto. Y desde el 2001, Mario es investigador en la hermana Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en física y química de alimentos, propiedades ópticas de materiales semiconductores, biocerámicos y propiedades termoeléctricas de materiales. Entre sus estudios, ahora lo verán, se encuentra tanto el maíz, el nopal, la hidroxiapatita, y todas orientadas hacia la mejora de la nutrición y la salud. Por ejemplo, él ha trabajado intensamente en la caracterización y ha promovido el uso de estos elementos. Y por ejemplo, en el nopal, pues para prevenir la osteoporosis. Mario, es un placer tenerte por aquí. Bienvenido de vuelta a casa. Y pues muchísimas gracias. Te paso los micrófonos para tu conferencia. Muchas gracias. Pues Joaquín, un placer. Muchas gracias por la invitación. Un placer de verlos a todos, algunos compañeros. Ahí veo a Jorge, con quien hemos compartido mucho. Y que agradecerte porque me tengas en cuenta para... Y me recuerdes todavía, no me dejes abandonado académicamente, ¿no? Y lo que voy a hacer hoy es compartirles un poco de lo que hago. Yo trabajo en cosas muy multidisciplinarias. Y de lo que les voy a hablar hoy es de lo que sucedió hace como 10 años, que un médico, pero un genio de la cirugía aquí de Guanajuato, vino un día y tocó mi puerta y preguntó, oiga, doctor, ¿usted sabe quién sabe hacer hidroxiapatita? Le dije, ni siquiera sé qué es eso. No sé, sabía, pero... Y entonces le dije, ¿y cómo, para qué? Me dijo, no, pues mira, yo trabajo en problemas de cáncer, en problemas dentales y no hay hidroxiapatita. Y después de que nos sentamos con él, pues hemos tenido mucho trabajo y hemos aprendido mucho. Hemos tenido seminarios en Boston, en la Clínica Mayo también. Hemos trabajado con ellos. Y es una cosa que alguien tocó la puerta y me puso a hacerla y me gusta. Entonces les voy a mostrar un poquito hoy lo que es la hidroxiapatita, un poco de la problemática y un poco de lo que hemos hecho y que ya somos como... Tenemos liderazgo tanto en México como en el mundo y vamos avanzando bien. Entonces eso es lo que les voy a mostrar. Ahora yo voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? ¿Ya lo tienen? Ahí lo vemos, muy bien. Si le pones F5 para que se despliegue, ahí está muy bien, muy, muy bien. Entonces lo que yo voy a hablar es la obtención y caracterización de hidroxiapatita de mamíferos para aplicaciones. Esta charla la preparé también con la doctora Sandra Milena Londoño, que es una estudiante que ha estado conmigo desde la licenciatura hasta el postdoctorado. Y es con quien trabajo. Es la jefa del laboratorio mío. ¿Cuál es la problemática actual en México? Bueno, pues si cuantificáramos cuánto hueso necesita, necesitaríamos un metro cúbico. Pero realmente conseguirlo es casi imposible porque casi no hay grupos de investigación en México en hidroxiapatita que produzca un hueso para cirugía. ¿Cuál es nuestra situación en documentos? Pues mire, en México estamos en el lugar 29. De 58 mil artículos hemos publicado 446. De esos 15, 16 son de mi grupo, ¿no? Entonces estamos realmente graves. En la parte estadística, pues... Ah, voy a mirar aquí una cosita. En la parte estadística, básicamente lo que vemos es que en la hidroxiapatita es un tema bien caliente, ¿no? Mire cómo ha crecido el número de artículos. Desde 1917 hasta el 2018 ha crecido tremenda, pero tremendamente. Entonces, el tema es interesante, es muy necesario. Si usted va a una muela y se la sacan en el sector público, pues no hay hidroxiapatita para que le tapen y hay una deformación del periodonto. La situación es complicada. En el... Mire, México, cómo hemos crecido. Hasta el 2018 teníamos 50 papers. Es muy poco realmente, ¿no? Entonces, se necesita para un tema de tanta actualidad y de tanta necesidad, yo diría que el número de personas que estamos trabajando es muy poca. Bueno, en la literatura hemos aprendido bastante. Por ejemplo, en la literatura, en todos los 50.000 papers, debe decir que la hidroxiapatita, que es de lo que estamos hechos, nosotros estamos hechos de hidroxiapatita nanocristalina. Pero en todos los artículos decía que la cristalinea es pobre y que son policristales de muy baja calidad cristalina. Eso les voy a mostrar que no es cierto. Entonces, hay un retraso en qué tanto conocemos de la hidroxiapatita. Hay un retraso en los procesos que se deben usar, en el conocimiento de lo que pasa a través de los procesos. Tenemos una grave dependencia de muestras comerciales. Ahí está Bios, es alemana, 190 medio gramo, 190 dólares. Entonces, yo le veo a la situación bastante, bastante complicada. Y esto es a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, tratar de hacer un producto que sea aplicable y tratar de entender esto desde el punto de vista físico-químico. ¿Dónde veo la imagen, doctor, otra vez? ¿Dónde ve un minutito ahí? Sí. Bueno. Entonces, si alguien quiere interrumpir, el problema es este. Estamos retrasados en producción de hidroxiapatita. No saben mucho de la producción de hidroxiapatita. Tenemos la necesidad, hay para problemas bucales y para cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les voy a tratar de mostrar, ¿no? No, el siguiente, no, para abajo. Ah, ya. Se me quedó estancada en mi minutito. Bueno, ¿qué pasó desde abierta? Aquí. Bueno, la hidroxiapatita de la que nosotros estamos hechos es un cristal hexagonal. Realmente es calcio y fósforo. Y la cuestión es que es apatita. Es una apatita, pero cuando la hidratamos, pues queda hidroxiapatita. Y de eso es lo que está hecho el esqueleto. Cosas interesantes es que la relación calcio-fósforo para una apatita o hidroxiapatita pura es 1.67, pero eso no aplica en el humano porque les voy a mostrar que nosotros tenemos calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio. Una cantidad enorme de iones que tienen unas implicaciones profundas en lo que se llama regeneración ósea guiada. Entonces, teníamos que entender qué era ese hexagonal y es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Por qué es buena la hidroxiapatita? Porque es un sustituto del hueso. Cuando a alguien le sacan una muela, le queda un hueco. Hay que poner algo que sea autoregenerativo. Entonces, necesitamos que sea osteoconductivo, que sea bioactivo, que sea no tóxico, que no tenga reacciones alérgicas, inmunológicas y que tenga buenas propiedades mecánicas. ¿En qué está centrada ahora la hidroxiapatita? Bueno, pues nosotros hacemos andamios de hueso, que para los que no están familiarizados, es la parte de entre el hueso. La parte que es como una espuma es muy utilizada en hidroxiapatita. En eso nosotros trabajamos. En llenado de hueso nosotros trabajamos en eso. En coatings, en recubrimientos, también estamos trabajando en eso, pero en frío. Y en la parte que es la más hot hot de hidroxiapatita es la liberación de fármacos. Esa parte nosotros no la hemos tocado, por si alguno de ustedes se antoja. Esa es una parte que es bastante, bastante importante en el mundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde podemos obtener hidroxiapatita? Vale 200 dólares un gramo y en la basura hay millones de millones de dólares. Pues la gente come la carne y tira el hueso de cerdo, de pescados. Nosotros estamos trabajando en cáscaras de huevo, básicamente de las cáscaras del coral, pero realmente esos son precursores. El que tiene hidroxiapatita de una, o sea, el hueso de las vacas y de los cerdos es hidroxiapatita. Entonces, lo que yo les voy a presentar es un proceso que desarrollamos y patentamos para obtener hidroxiapatita de la basura. Bueno, de la de hueso se obtiene óxido de calcio que se hidrata y se forma hidroxido de calcio, que es precursor para generar hidroxiapatita con un fosfato. Entonces, hay muchas cosas para hacer y realmente en este tema el costo de los materiales es casi cero. Porque a mí me regalan aquí en Santa Rosa los huesos, las cáscaras las reunimos, coral tenemos cuando vamos a Cancún de paseo y frutas para incinerar por montones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de, cuáles son los tipos de injertos que se usan? Bueno, autógrafos que le sacan a alguien un pedazo de costilla y se lo ponen en la nariz, ¿no? Isografos, si usted fuera gemelo. Cenógrafos, cuando pasa de un animal a un, a un, cuando pasa de un animal a un humano y el halógrafo es cuando, pues, un compañero suyo se lo pasa, esperemos no sea el caso de nadie, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando básicamente en esta parte de cenógrafo que es que venga de un animal hacia el humano, porque es lo mismo. ¿Cuál es el problema aquí? El que yo encontré en la literatura es que de los 58,000, 59,000, 59,000, 58,500, dicen que trabajan a 1,200, a 1,500, a 1,100 grados centígrados, y hay otros trabajos a baja temperatura. Entonces, hay un proceso de incineración y otro de reducción de material orgánico, que es grasa, proteína y el ADN. Entonces, los dos métodos, lo que tienen que quitar es la grasa, la proteína y el ADN, ¿no? Acabamos de publicar un artículo sobre las cuestiones, las hidroxiapatitas comerciales y huesos comerciales tienen ADN, eso no se debe permitir, tienen grasa y tienen proteína, eso puede causar reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, yo voy a mostrarles cómo trabajamos a altas temperaturas y cómo trabajamos a bajas temperaturas. Entonces, perdón. Entonces, pues, les voy a mostrar que no es tóxico porque realmente una patita es un cerámico, es un material inerte en el sentido de que solito no actúa, pero cuando entra el cuerpo se forma autorregeneración, es bioactivo, no tóxico y es bioabsorbible. Porque lo que tenemos que saber es que cuando a alguien le sacan una muela y se mete la hidroxiapatita que nosotros producimos, realmente sobre eso no es lo que queda. El cuerpo empieza a hacer una reacción y absorbe esa hidroxiapatita y regenera nuevamente el hueso. Entonces, lo que hace la hidroxiapatita es servir como un andamio para el crecimiento del hueso. Entonces, es increíble, pero es autoregenerativa. Este es el proceso que nosotros desarrollamos. Es un proceso muy simple. Quitamos toda la materia, lo secamos en vacío durante unos cinco o seis días. Hacemos un proceso de molido. Con eso ya exponemos la grasa y la proteína. Luego hacemos procesos de hidrotérmicos, hervirlos a alta presión. Volvemos y lo secamos en vacío para fragilizarlo por 24 horas. Y luego lo calentamos a 620 grados. Los que trabajan en alimentos sabemos que después de 520 grados, de 560, ya no tenemos ninguna materia orgánica. Entonces, destruimos el ADN, evaporamos la grasa y evaporamos las proteínas. Y luego, en la gráfica de acá, lo que les estoy mostrando, este es un proceso de calcinación. Primero elevamos la temperatura. Esto se llamaría la razón de calentamiento. Y aquí hay mucho que estudiar porque puede ser a 7, a 9, a 11 grados, a 1, a 2, a 3 grados centígrados. Luego hay una meseta que se llama tiempo desinterizado, que uno podría estar ahí horas, días, ¿no? Para el que nosotros utilizamos para cirugía, usamos 72 horas de esto. Esto realmente aquí se ve plano, pero esto es una cuasi isoterma. Entonces, nosotros calentamos el material, lo dejamos en una cuasi isoterma, isoterma, y cuando lo apagamos, él se enfría como un sólido newtoniano, ¿no? Y entonces, esto, lo que yo les presento aquí es cuando enfriamos en aire, pero hay trabajos en argón, en nitrógeno, que cambian un poco el estado de la superficie, pero no cambia drásticamente las propiedades. Y este proceso es el que nosotros lo llamamos un anil intérmico. Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? De la basura. Esta es la cabeza, esta es de, esta es humana. Ah, esta es bobina. Lo que hacemos es sacar estos cubitos, que cada cubito de estos cuesta en el comercio como mil dólares, y lo que lo hacemos es lo sacamos de cada una de estas partes de la cabeza femoral, y tenemos un proceso que lo convertimos en, básicamente, en un cubo inerte. Esto es pura hidroxiapatita, cero grasa, cero proteína, cero ADN. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que esto tiene las mismas componentes del hueso humano, casi las mismas, levemente diferentes, ¿no? Entonces, les voy a mostrar con microscopía, con rayos X y con tomografía, rayos inductivos por plasma, voy a, voy a, pruebas mecánicas, les voy a mostrar qué es un hueso esponjoso y por qué vale mil dólares, ¿no? Entonces, mire, de la basura nosotros sacamos esto. Básicamente, tenemos los procesos de la parte central de este hueso, sacamos el hueso cortical y de las cabezas sacamos el hueso trabecular. Entonces, lo que hacemos es, lo que yo les comenté, después de un lavado, lavado, tenemos estas piezas, lo que el hueso es muy duro porque tiene nanocolágeno, pero después de que lo fragilizamos, pues entonces esto es fácil de partir, desarrollamos este equipo de molienda en el laboratorio y tenemos un autoclave. Entonces, todos estos procesos nos conducen a un polvo de hidroxiapatita, de hueso, perdón. Pero si llegamos con la temperatura, vamos a obtener hidroxiapatita. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos un horno controlado, tenemos un perfil de temperatura que es computarizado y nosotros vamos haciendo el estudio temperatura por temperatura. Lo que queremos saber es qué pasa, por ejemplo, si pasamos de temperatura ambiente a mil, mil, doscientos grados centígrados, ¿qué pasa? Y cómo mantiene, la pregunta o lo que hace el laboratorio mío es, ¿cómo mantenernos en el régimen nanométrico? Si ustedes analizan un hueso de ustedes o de un animal, es absolutamente nanométrico, no es micrométrico. Ahora se los voy a demostrar. Entonces, nosotros removemos esto. Ahora ya nosotros sabemos también que los tratamientos alcalinos desnaturalizan la proteína. Entonces, agregamos un proceso que no es más que agua con cal, con el sobrenadante de la agua con cal, eso es baratísimo. Hacemos los procesos de calcinación. Todo esto es ex situ, pero también les voy a mostrar qué es, qué lo podemos hacer in situ. Entonces, nosotros calentamos hasta donde empieza la fragilización o desnaturalización de las grasas y las proteínas y podemos ir a cualquier temperatura hasta mil, doscientos grados, que es mi horno. Podemos hacerlo a tres, seis, nueve, el programa nos permite hacerlo a cualquier. Objetivo central, estudiar qué pasa durante un proceso de calcinación con los huesos. Bueno, ¿qué pasa si los calentamos a muy alta razón, no? Muy alta razón sería siete, diez, quince grados. Hay deportes hasta cien grados centígrados. Entonces, mire, ¿de qué estamos hechos? Nosotros estamos hechos de calcio, estamos hechos de fósforo, estamos hechos, la relación calcio y fósforo, lo que yo le dije, la hidroxapatita es 1.67, nosotros no estamos ni cerquita de la relación estequiométrica. Entonces, aquí tenemos, BB es bovino, hueso bovino, hueso bovino con proceso isotérmico, incinerado 620, 700, 800, 900, 1000 y 1100. Entonces, lo que queremos ver es, cambia la concentración de calcio, y bueno, no es que cambie, sino que cuando incineramos acá, pues ya tenemos menos cantidad de masa, y esto es un problema de cuantificación de masa, entonces se incrementa, ¿no? El fósforo, nosotros tenemos en un porcentaje entre un 10 y un 17%, y no depende drásticamente de la temperatura de incineración, de la razón de incineración, y estamos lejos de seres estequiométricos, 1.67 es por acá, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy abajo, y lo que es interesante es que, miren, todo cuando nosotros leofilizamos, cuando sacamos el caldo que llamamos, o el leofilizado, pues tenemos mucho sodio, azufre, potasio, fósforo y calcio, ¿no? Entonces, esto también es importante para la regeneración osea guiada, porque yo hago el hueso, sí, pero hay que meterle suero nuevamente, hay que hidratarlo con suero o con sangre, para que volvamos a tener parte de estos elementos. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos sodio por montones, magnesio, el magnesio es el intercambio iónico con el calcio, tenemos azufre, tenemos bario, entonces, realmente nosotros tenemos una hidroxiapatita con una cantidad enorme de iones que tienen sus funciones. Yo he estudiado osteoporosis, y el problema de la gente no es el calcio, la deficiencia de calcio, sino la deficiencia de magnesio. Si incrementamos el magnesio en la dieta, los pacientes pasan de ser hipercalciúricas a normocalciúricas, entonces, una cosa que se puede hacer en las dietas es incrementar el consumo de magnesio a través de cloruro de magnesio, y con el cloruro de magnesio mejoramos las dietas que son muy bajas, ¿no? Entonces, realmente somos un estuche de munerías en cuanto a la composición química de los huesos. Tenemos potasio, tenemos zinc también en partes por millón, pero cada uno de estos elementos juegan bastante, son bastante importantes, ¿no? Entonces, miren lo que sucede cuando calentamos a diferentes, a perequito de esta cosita de aquí. Cuando calentamos a 9.9 y 11 grados centígrados, miren lo que sucede con el hueso. A 700 nosotros tenemos ya, esta escala es una micra, entonces estamos submicrones todavía, estamos en el rango submicrónico, cuando vemos esto a 700 y si elevamos la temperatura, el tamaño de cristal como que aumenta, ¿no? A 800 tenemos un colapso de los cristales, empiezan a estar unidos, la hidroxiapatita empieza a estar unido, cuando incrementamos la velocidad empieza a crecer el cristal, y nuevamente crece, ¿no? A 900 ustedes ya ven estas barras que se ven aquí, hexágonos, eso es hidroxiapatita, pero estos ya son micro cristales. Esto no tiene nada que ver con lo que es el hueso, esto les voy a mostrar por qué es importante. A medida que incrementamos la temperatura, por ejemplo a 900, vemos esta bolita blanca, pero empezamos a ver esto aquí. Hay crecimiento de cristal, pero la alta temperatura produce audifusión del magnesio, y finalmente se comporta y se forma como óxido de magnesio. Entonces, ¿qué quiere decir en términos clínicos? Pues llegar a 900 y a 1000, eso no tiene ningún sentido, porque no sería lo que pudiéramos usar para reemplazar. Pero curiosamente con los artículos que hemos publicado, las hidroxiapatitas comerciales, la mayoría son micrométricas, porque son a 1100 grados centígrados, entonces realmente tienen un proceso de regeneración osea guiada muy malo. Entonces nosotros concluimos que si elevamos la razón de calentamiento, y elevamos la temperatura, el cristal crece. Pero esto no es lo que queremos nosotros, porque le repito, somos nanométricos. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es los rayos X de una hidroxiapatita incinerada a 600 grados, una incinerada, una bovinbón o hueso de bovino, con un tratamiento hidrotérmico y el huesito solo. Entonces, lo que obtenemos aquí es unos patrones de difracción bastante anchos. Y la razón física por la que los 59 mil papers dicen que es de muy baja calidad cristalina es porque es ancho, pero eso es falso. Yo publiqué el año pasado uno en Scientific Report, donde demostré que esto es falso. Esto es un problema de scattering. Cuando uno tiene nanopartículas, realmente en rayos X uno tiene la ley de Braque, es para el comportamiento elástico, pero al tener nanopartículas se forman como peines de difracción o como rejillas de difracción y uno cuando obtiene un patrón de difracción de un material nanométrico es ancho. Y la interpretación no es que el material es pobremente cristalino, la interpretación es que es nanométrico. Ahora se los voy a mostrar con unas simulaciones de un programa que existe, que se llama PDF4. Entonces ustedes ven que a medida que se aumenta la temperatura a 700, mire, pasamos de un patrón amplio, de un patrón con picos anchos a un patrón bien definido. La razón es porque ya estábamos en la escala micrométrica y en la escala micrométrica el scattering en elástico no pesa, no tiene ningún peso. Entonces empieza a verse en los patrones de difracción muy limpios, pero empiezan a formarse estos compuestos. Entonces quiere decir que nosotros estamos desintegrando la hidroxiapatita cuando pasamos de 870 grados centígrados. Esto es bueno desde el punto de vista científico saber qué pasa, pero lo que le repito, si ustedes compran una hidroxiapatita para un servicio médico odontológico, la mayoría es micrométrico. Entonces realmente cuando se hace un estudio de qué es lo que aparece, entonces estos son los cristales que están apareciendo. Después de 700, 800 grados hay una cosa que se llama deshidroxilación. Se pierde el oxígeno y entonces se forma una patita. Entonces aquí está el dilema. Nosotros habíamos estudiado 700, 800, 900, 1000 y 1100. El FWHM para los que no están familiarizados es el ancho de un pico. Cuando usted tiene una gaussiana, eso se llama FWHM, es el ancho medio a la mitad del pico. Y eso en rayos X y en propiedades ópticas indica la calidad cristalina. Indicaba, perdón, porque ya escribimos un artículo que no es así. Entre más baja cristalinidad tenga, uno esperaría que fuera el pico ancho. Entre mejor calidad, más delgado. Pero eso es cierto solo en el régimen micrométrico. En el régimen nanométrico eso es mentira. ¿Alguien tiene preguntas? La ilustración que estás mostrándonos sigue siendo la matriz de temperatura contra temperatura por minuto, velocidad de crecimiento de temperatura. Sigue siendo esa, ¿verdad? Sí. Porque parece que... Sí. Nos da la impresión de que estás presentando otra diapositiva. Sigues mostrando la matriz de crecimiento de la hidroxiapatita, ¿verdad? Aquí estoy en uno donde les muestro las otras fases, ¿sí? A ver, ¿tiene un número? ¿Estás mostrando la 18 todavía? Ah, dice que su pantalla está como pausada. Espéreme un minutito. A ver. Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. ¿Ahí ya se vio? Ajá, nos quedamos en la 18. Estamos en la transparencia número... Ah, no le puse número. Face Identification es el título, ¿sí? Ok, sí, sí, sí está bien. Eso lo sé. Digamos, la última que vimos era la 18. Correcto. Bueno, entonces aquí está, esta ya la habíamos visto, es la identificación de fases. Tenemos de todo. Hay óxido de magnesio, carbonato de calcio. Entonces, la hidroxiapatita, por ejemplo, por 800 grados, empiezan a formar carbonato de calcio. Nosotros sí tenemos carbonato de calcio, pero no en las cantidades que se forman. La siguiente es, lo que yo le explicaba, es el ancho de un pico de rayos X. Como regularmente son gaussianos, aunque no siempre son gaussianos, el ancho habla de la calidad cristalina. Entonces, aquí tenemos el ancho de pico de bovino con proceso hidrotérmico y tenemos 700, 800, 900. Entonces, bajó el tamaño del ancho de pico. Entonces, quiere decir que los patrones de difracción eran más delgados. Entonces, uno dice rápidamente, mejoró la calidad cristalina. Entonces, como aquí está ancho, uno dice, ah, bueno, el hueso de humano, bovino y porcino, pues es muy malo. Eso es mentira. Ya se los voy a demostrar que es mentira. Y esta cosa de la interrogación es lo que nos da las aplicaciones clínicas, que es las que hemos podido hacer. Bueno, entonces, nosotros trabajamos en hacer un capítulo sobre lo que es el hueso bovino. Porque los trabeculares, los cubos, porque hay una ciencia que se llama ingeniería de tejidos y una técnica que se llama 3D printing. Entonces, todo el mundo quiere hacer los cubitos de los huesos. Pero yo digo, ¿y cómo? ¿Para qué si huesos por millones hay en la basura? ¿Qué es lo que les ha complicado? La arquitectura es muy difícil, se los voy a enseñar. La composición química es muy difícil. La porosidad es nanométrica, micrométrica y macrométrica. Es casi imposible hacerlo, pero yo sé que el humano lo va a hacer, ¿no? Entonces, aquí les dijimos, ¿cómo es? ¿Cómo son sus propiedades mecánicas de un scaffold? Porque hacen con almidón, por ejemplo, mezclan hueso con almidón, lo incineran y publican un artículo. Pero no tiene que ver con un scaffold natural. Por eso se llama natural sponges. Esto es lo que somos en la cabeza femoral o donde tenemos esponja. Nosotros tenemos, esta es la dirección X, la dirección Y, la dirección Z perpendicular. Ustedes ven una macroarquitectura. Nosotros estamos hablando que tenemos poros. Por acá hay conducción de fluidos de sangre, ¿no? Mira la formación. Ahora, yo puedo mezclar esto y hacerlo, pero miren la morfología como es. Miren la porosidad como es. Ahora, eso es falso cuando uno hace un cubo y entonces publica un artículo y dice, no, pues ya la hice. No, pero está estratificado. El hueso trabecular es estratificado. No es un hueso que uno diga es continuo, ¿no? Crece estratos. Y eso no lo habían visto en la literatura. Entonces, lo que nosotros tenemos del lado derecho es lo que llamamos cortical, bueno, el hueso cortical. Y lo que tenemos aquí, el que les estoy marcando, es el trabecular. Entonces, tratar de simular esa arquitectura, esta porosidad, esta morfología, porque nosotros somos columnares y somos lamelares. Entonces, muy complicado. Y si usted lee los artículos, nadie toma en cuenta eso, ¿no? Pues que hice y que le puse alginato, que le puse huevo, que lo hice con almidón. Y sí, sí se publican y eso para publicar, pues yo soy bueno, pero no tiene sentido físico, ¿no? Nada. Bueno, entonces les voy a mostrar. Mire, esto es una trabécula y esto es... ¿Cómo se le da aquí, doctora? Ok. Esta es una tomografía computarizada de rayos X, de lo que son 546 imágenes, de lo que es un barrido del hueso. Eso es lo que tendría que hacer alguien que hace ingeniería de tejidos. Entonces, si nosotros sacamos... Esto es lo que nosotros podemos hacer un 3D printing, es decir, estas líneas blancas que son el hueso, tendría que ser nanométrico, tendría que tener... En las rayas blancas tenemos nano, entre las rayas blancas tenemos microporosidad y macroporosidad. Esto es lo que debería hacer la ingeniería de tejidos. Entonces, nosotros lo estamos haciendo al contrario. Obtuvimos la tomografía y luego vamos a tratar de imprimir. Si alguno de ustedes tiene una buena impresora, pues nos puede ayudarnos. Yo no tengo. Sigo. Bueno, miren, lo que sucede es... Ahora a este cubo le voy a tomar rayos X en la dirección. En la dirección Y, en la dirección Z. ¿Qué sucede? Si ustedes observan en la dirección Z, para los que no están familiarizados con rayos X, hay una dirección preferencial. Y esto es lógico. Porque uno tiene que tener más fuerza en la dirección Z. Tú saltas todos los días y puedes saltar todos, 3 metros. Hay gente que salta 4 metros y estas esponjas absorben. Y tienen crecimiento preferencial. Ahora, pues ustedes saben que las fracturas son transversales, no longitudinales. Una fractura longitudinal es muy complicada. La hay. Pues sí, cuando a veces salta de 3, 4 metros, pues claro. Pero el hueso, curiosamente, está dirigido hacia la dirección Z, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue la identificación de todas las fases. Y este es lo que nos obtenemos polvo de nopal. Y entonces, cuando usted... Polvo de nopal, polvo de hueso. Y entonces, ustedes ven que ya se pierde la dirección preferencial. Entonces, ¿qué curiosidad tiene esto? Además de que el ingeniero de tejidos que lo quiera hacer, tiene que hacerlo con dirección preferente en la dirección Z. Nadie lo ha logrado hasta el día de hoy. Nadie. Ahora, tiene que tener propiedades mecánicas fuertes. Sí, pero pues si las propiedades mecánicas se dan es porque la hidroxapatita crece preferencialmente en la dirección Z. Ahora, observen las propiedades mecánicas en la dirección Z, en la dirección Y y en la dirección X. Es mucho más pronunciadas las propiedades mecánicas en la dirección Z. Entonces, tenemos el primer quiebre, porque eso es como tener un edificio y aplastarlo. Tac, el primer quiebre corresponde... Esto corresponde a lo que es la naturaleza molecular del hueso, ¿no? Esta parte de aquí es lo que sucede íntimamente en las moléculas. Esto es el régimen elástico, la primera fractura trabecular, la segunda fractura trabecular y la tercera fractura trabecular. Porque como yo les mostré en microscopía electrónica, pues realmente nosotros somos tridimensionalmente diferentes, ¿no? Entonces, la morfología y por eso tenemos tres fracturas. Entonces, el módulo de la elasticidad, el módulo de Young, si ustedes observan, está más fuerte en la dirección... Esta es perpendicular a Z, o sea, es el plano de presión XY. Entonces, eso también es un desafío para los que hacen 3D printing como técnica, porque no está fácil lograr eso, ¿no? Entonces, miren, repito, tenemos que hacer nano, micro y macro en poros. Tenemos que tener dirección preferencial en la hidroxapatita, es decir, hay que coger los cristales y pararlos. Y ahora, como resultado, debemos tener al menos la triple fractura y preferencialmente un módulo de Young, un módulo elástico altísimo, ¿no? Esto es en megapascales. Eso no está fácil de lograr. Nadie lo ha logrado. Ahora, este es el artículo que yo les quería comentar. Es el efecto del crystal size. Lo publiqué el año pasado y ya llevas 49 citas porque pegó. Porque es un error de rayos X que se pasó brutalmente. Entonces, es el efecto de nano crystal size on the X-ray diffraction pattern en hidroxapatita para bovino, humano y porcino. Entonces, la literatura dice que el hueso es bajo en cristalinidad. Voy a mostrarles que no. Les iba a mostrar también esto, que el mismo efecto se da ópticamente. También lo publicamos, pero creo que voy a irme solo a la parte estructural. Esto es lo que somos. Aquí lo que tenemos nosotros es una imagen de TEN. Este es el espacio de Fourier. Y esto, miren lo ordenados que somos. Este es bovino. Bueno, entonces, miren las distancias interplanares. Esto lo entiende Jorge Huerta rápidamente porque él y yo trabajamos en ordenamiento atómico de aleaciones semiconductoras. Si uno hace un programa computacional y mira los centros de todos estos, son altamente ordenados. Esto es de lo que estamos hechos. Estas lamelitas, bueno, no son lamelitas, estos cristales, la planada es hidroxapatita. Entonces, miren, estamos hablando, nosotros somos nanocristales. Somos nanocristalinos. ¿Qué les gusta? 12 por 20 como por 7 nanómetros, ¿no? Y lo que probamos es que es hexagonal. Entonces, esta es la difracción de los planos. Entonces, lo que ustedes ven es básicamente somos altamente ordenados. Y con esto desmentimos que la hidroxapatita era semicristalina. Eso no es cierto. La hidroxapatita, en el caso de hoy, no es altamente ordenada. Por si no, más ordenado diría yo, ¿no? Y humano. Entonces, en humano también somos altamente ordenados. Hay pequeñas desviaciones. Yo sé que Jorge Huerta debe estar diciendo por ahí, no, pero eso está levemente torcido. Sí, está levemente torcido porque recuerde que tenemos la inclusión de sodio, potasio, magnesio, como sitios. Entonces, el magnesio sé que cambia y cambia, pero algunos pueden estar sustitucional y otros pueden estar intersticial. Entonces, el humano es altamente ordenado. Entonces, borramos eso de la literatura que era semicristalino y de baja calidad cristalina. De hecho, hay programas computacionales que son falsos. Hay un programa, hay un artículo de Perkin-Elmer que dan un millón de dólares al que pueda separar la contribución elástica e inelástica de los rayos X. Entonces, les voy a mostrar, es esto lo que yo les quiero mostrar. Este es el programa PDF4. Entonces, nosotros tenemos la humana, la bobina y la porcina. Ah, estos son los rayos X, perdón. De humano, bovino y porcino y ustedes ven que somos nanométricos. Tenemos una referencia Sigma Aldrich que jamás volvería a comprar. Nosotros la hacemos e incineramos. Este es el problema. De hecho, yo escribí un artículo para Almidón donde dije que la cristalinidad era el área cristalina sobre el área total menos el ruido. Es falso, ya me retracté. Y realmente lo que tenemos aquí en los nanocristales es la contribución elástica e inelástica. El que está interesado en ganarse el millón de dólares, alguien le da, Perkin-Elmer da un millón de dólares y tú logras quitar de aquí la parte inelástica. Entonces, cuando yo leí ese paper dije, no, no puede ser. Yo estoy interpretando mal los rayos X. Y escribí el artículo y es correcto. O sea, nosotros estamos obteniendo como 10 citas por mes de eso. Espero que seamos famosos, ¿no? Pero este es el problema que incluso se da en los almidones. Cuando interpretan los patrones de rayos X de almidón, que también son nanométricos, se calcula el área. Y eso es falso. Eso no se puede hacer. Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es a 400 y simulamos. Y deberíamos tener 10 nanómetros, a 720, 16 nanómetros, a 925 nanómetros, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos. Esto es lo humano, bovino y porcino, incinerados a 720 versus sigma. Este salto en el ancho no es porque haya mejorado la calidad cristalina. Ahora lo voy a mostrar cada 20 grados centígrados. Este salto es porque el material cambió de nanométrico a micrométrico. Solo por eso. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es a 720, entonces a 720, pues claramente ya estamos en el régimen micrométrico para bovino, porcino y humano, ¿no? Y ahí está sigma Aldrich. Entonces, primera lección para el grupo. No podemos darle a ningún médico hidroxia patita que llegue siquiera a esta temperatura porque ya está micrométrica. Eso no sirve. Nosotros somos nano. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo pudimos estudiar eso in situ, porque si tú lo sacas del horno, pues eso, ese cristal ya se enfrió, ya cambió sus propiedades, entonces lo hicimos con rayos X in situ. Entonces, aquí está. De 400 a 900 grados cada 20 grados centígrados. Entonces, esta es la evolución in situ de la difracción para bovino. Este es para... Este bovino. Bovino. Lo incineramos a 3, a 6 y a 9 grados centígrados. Entonces, esto es la realidad de lo que está pasando. Estamos pasando a un sistema nanométrico a un sistema. Aquí ya estamos en el sistema micrométrico. Y lo que se están formando aquí son otras fases, ¿no? O la fase de hidroxia patita, pero se forman ya los planos muy delgados. Entonces, lo que estamos viendo es que podemos ver in situ la transición nano-to-micro. Esta es la figura más importante, en mi opinión. Este es el FWHM. Calculamos de un pico de estos. De este pico se calcula el ancho de pico. Y se grafica. Esto es un trabajador. Pero yo no lo hice. Lo hizo la doctora Sandra. Entonces, estos son los cambios en el FWHM. Y el día más emocionante del último año para mí fue cuando esta cosa, iba a decir, esta madre bajó. Pero es impresionante, mira. Lo logramos ver in situ. Cuando pasa 700 grados centígrados, el material se vuelve micrométrico. Entonces, hay una cosa, pues es un poco de secreto en la patente. Nosotros estamos aquí alrededor de esta temperatura. Y ya podemos lograr no ADN, no grasa, no proteína, mucho más abajo, ¿no? Cambiando el sistema, ¿no? Entonces, esta figura es interesante porque me dice que el tamaño de cristal cambia de nanométrico a micrométrico en función de la temperatura. Aquí está la simulación con el PDF. Entonces, esta es la figura más importante. Diría yo que lo que hemos aprendido más es saber que nosotros podemos alterar el tamaño de cristal a una temperatura dada. Estas son High Resolution Zenitene. Entonces, volvemos y lo confirmamos. Volvemos y lo... Porque yo decía, no puede ser. Veámoslo de nuevo. Lo volvimos a hacer. Entonces, miren. Este es 500, 520... 540, 560, 580, 600, 680, 700. Y este está abajo, ¿no? Entonces, observen. En el tamaño, estamos en la escala nano, 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 y aquí salta micro. Cuando pasa de aquí a aquí, ya se vuelve. Estamos en una escala de 300 nanómetros. Entonces, cuando pasa de aquí a aquí, y cuando pasa aquí a la G... Ah, perdón, a la M720, pero está aquí. Mire que saltó de... Esto ya es casi micron y se vuelve cristalino. Entonces, ya saltó. Entonces, de aquí a aquí es donde se da el salto. Bueno, de por aquí para acá da el salto. Entonces, con los procesos de incineración controladas, cambiando la temperatura e incineración, el tiempo desinterizado, la velocidad de enfriado, y la carga del horno. Porque también los que hacen esto es... Nunca le dicen cuál es la carga, pero eso no funciona para cualquier cantidad de carga, porque tiene una capacidad calorífica bien específica. Entonces, esto me muestra a mí claramente que yo tengo una transición de un tamaño nano a un tamaño micro. Aquí sí cambia el FWHM, porque ustedes pueden empezar a ver que el cristal hexagonal empieza a facetearse. Ahora, ¿cuál es el origen del crecimiento? Que no se lo he dicho, se llama coalescencia. La coalescencia nomás, pues pongan una gota de agua al lado de otra gota de agua, métanle movimiento de energía, y la gota crece. Es exactamente lo mismo aquí. Y aquí nosotros tenemos la primera coalescencia. La primera coalescencia se da como a 520. Aquí está la segunda coalescencia. Aquí está la tercera coalescencia, cuarta coalescencia, y ya no hay más coalescencia. Otro error en la literatura es que le calcula la porosidad a esto. Pues esto no tiene porosidad porque son cristales sueltos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando hacemos DSC, diferencia del escala en calor y medio, pues usamos la segunda derivada y vemos cada uno de los que pasa, ¿no? Entonces, de 50 y 100 a 105 grados tenemos pérdida de agua. Aquí tenemos una pérdida de grasa y agua ligada. De aquí a aquí tenemos la naturalización del colágeno. De aquí a aquí, de 353 a 500, tenemos la degradación del colágeno. Y aquí tenemos las primeras surfer coalescencia, cristalinización, segunda coalescencia y pérdida de carbonato. Entonces, esto todavía para los que quieran trabajar es un problema abierto porque tiene una cantidad de picos increíbles que no hemos podido descifrar totalmente. Se necesitan un poco de técnicas más finas. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es, esto es un doctor que se llama Gilberto López. Está en la clínica de cancerología de Guanajuato y aquí en San José Iturbide. Está la hidroxiapatita de nosotros y lo que están viendo ustedes es que él pone el tornillo en esta cirugía. En esta cirugía llenó el espacio con hidroxiapatita. Miren lo que va sucediendo. Miren la pulpa dentaria cómo está. Miren el hueso. Lo más impresionante es esto. Yo necesito un biólogo en mi equipo. Resulta que la hidroxiapatita calcó de dónde estaba el hueso. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero la hidroxiapatita es autoregenerativa. Entonces, miren que aunque sacaron el hueso, la hidroxiapatita creció y dejó la raíz. ¿Cómo sucedió? No sé. Necesitamos un ayudante para esto, ¿no? Luego hay un proceso de trepanación y se incorpora el tornillo y ustedes ven el tornillo después. ¿Esto cuánto tiempo pasa? Esta regeneración oxigiada dicen que dura alrededor de seis meses. Este cuate para mí es un genio. Él puede hacer esto, la hidroxiapatita y meter el tornillo el mismo día y nueve semanas después pone la cabeza. Entonces, esta es una cosa impresionante porque ustedes ven que en este, cómo creció la hidroxiapatita alrededor del hueso. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora con esto? Esto es titanio. Y acabó de salir un artículo que dijeron que el titanio causaba problemas mentales. Hay una cosa que se llama metalosis. Y entonces, con un doctor que algunos de ustedes lo deben conocer, Orlando Uccello, de la Universidad de Texas, que trabaja en diamante ultracristalino, estamos recubriendo esto. Y tenemos un experimento ahora con ovejas que tenemos aprobado, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Yo tengo el gusto que un estudiante mío que tenía un problema dentario, que nunca le salieron los dientes, solo quedó con lo de leches. Entonces, él tiene una dentadura excelente. Él hizo su hidroxiapatita y el doctor hizo la cirugía. Y el doctor Uccello hizo el tratamiento de los tornillos, ¿no? Aquí vamos nosotros en este momento. Yo creo que ya, pues parte de este trabajo importante de saber qué estamos haciendo es que el doctor Gilberto López es realmente brillante para la cirugía, ¿no? Esto se tardaba seis meses. Ahora él lo hace nueve semanas, todo el proceso. Entonces, intrigas para mí, ¿cómo pudo una hidroxiapatita externa recordarle al cuerpo dónde estaba la muela? Trabajo futuro, recubrir esto con UNCD Ultranano Diamond Crystal. Hay mucho trabajo aquí porque toda la parte fisiológica yo no la he hecho, hice una parte nomás. Entonces, de todo lo que yo les he dicho, lo que ustedes ven aquí es hidroxiapatita nanométrica. ¿Qué les puedo? A mí las conclusiones yo se las doy así en vivo. Lo que hemos aprendido en estos 10 años es básicamente que somos nanométricos, que la hidroxiapatita que tenemos es 7 por 20 por 12 nanómetros si acaso. Que los procesos de incineración no deben afectar ni el tamaño ni la calidad cristalina. Que tenemos muchas lagunas en cuanto a las propiedades físico-químicas de la hidroxiapatita. Que hay mucho trabajo que hacer en propiedades térmicas, en propiedades estructurales. Y que en este trabajo nosotros tenemos el Hospital Cancerológico de Guanajuato. El año pasado rompió el récord del uso de nuestra hidroxiapatita, 32 gramos en un paciente con cáncer. Va a salir un libro donde está el caso. Y yo estoy contento en el sentido, Joaquín y todo, de que son cosas aplicadas. Yo puedo batallar 10 años, hace 3 años estamos aplicando esto, pero hacer una cosa aplicada en México, uno siempre escribe los proyectos. Y sirve para esto, y sirve para esto, pues es mentira, nunca termina ni lo culmina. Es como los láser, que sirve para hacer los semiconductores para hacer láser, pero nadie los hace. Entonces, aquí tenemos la gran, gran ventaja que tenemos un grupo multidisciplinario. Ahora hay dos doctores estudiantes de doctorado, hay una estudiante postdoctoral, cuatro estudiantes de maestría. Y pues yo estoy buscando biólogos para trabajar, toda esta parte fisiológica no la he hecho. Tengo seis ovejas implantadas que quiero hacer resonancia magnética, quiero hacer un poco de cosas, ¿no? Y creo que tengo proyectos, afortunadamente tengo dinero, ¿no? Tengo un proyecto de conocido, un proyecto de papil interno, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, doctor. Estoy para servirles. Vas muy bien, muy bien. Te agradecemos mucho tu plática. Hay varias preguntas por aquí. Por ejemplo, Alejandro Gómez, se le hace muy interesante tus resultados. Y nos dice, me parece que hay tecnología para hacer filtros café, filtros de café o filtros de oxígeno de carbón. ¿Estas técnicas no se podrían utilizar para hacer esponjas de hidroxiapatita? Sí. Mira, las esponjas de hidroxiapatita, el problema es, debe ser nanométrica la hidroxiapatita que uses. Entonces, lo que se usa es un esqueleto sobre otro esqueleto. Esquerétaro, es decir, imagínense mezclar hueso con almidón y quemar mientras quedan los huecos del almidón. Café. También puede retirar todo lo que usted quiera, pero en mi opinión no se ha logrado hacer que sea nanométrica, micrométrica y macrométrica la porosidad que esté finamente orientado en la dirección Z y que tenga propiedades mayores en la dirección Z. Que sea en bloques, porque, a ver, crecer un bloque sobre otro no es fácil, ¿no? Porque habría como que fracturarlo. Pero, entonces, en scaffold es donde más se están publicando ahora porque los usan también como andamios para crecimiento celular, cosa que yo no he hecho, ¿no? Pero sí lo que quieras usar, pero debes tener en cuenta los parámetros que te comenté, ¿no? Ahora, Jorge Huerta nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el tamaño del animal para la estructura cristalina del hueso? Por ejemplo, si se tiene un humán, un bovín, un porcino, no son tan diferente tamaño. Y dice que lo pregunta porque el requerimiento de resistencia mecánica puede esperarse muy diferente entre un ratón y un elefante. Entonces, ¿se podría esperar un cambio de estructura y no ser todos hexagonales? No. Primero, la estructura de la hidroxiapatita es absolutamente hexagonal en función del tiempo. Yo publiqué para ratones de la semana 3 a la semana 21. Es totalmente nanométrica y es hidroxiapatita. Es más carbonatada a medida que el individuo madura ahora. La pregunta es muy buena porque regularmente cuando usted compra, va y compra a la farmacia o al distribuidor su hueso, no le dicen de qué edad es, incluso cuando es humano ni nada, ¿no? Entonces, si ustedes saben, la curva de crecimiento va hasta los 19 años, la adolescencia, luego crece hasta 36, 34 en humanos. Hombres y mujeres, está como hasta los 34 años tú creces y el cristal ya se conforma con todos los minerales. Y luego de los 34, 36 años hacia abajo, hay pérdida natural de algunos iones, principalmente magnesio, y es lo que produce la osteopenia y osteoporosis. Entonces, la pregunta es muy interesante porque debiera haber huesos por edades. Entonces, la regeneración osea guiada debería ser por edades, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en res, esas son con registro TIF. Yo sé qué día nacieron, qué día lo sacrificaron. Son dos años. Cuando trabajamos con cerdos, son 157 días, que equivale al término de la juventud del cerdo. No es un animal maduro. Entonces, sí, realmente los huesos que deberíamos usar para cirugía deberían ser discriminados por edad porque la composición química cambia en función del tiempo. Es correcto. Muy bien. Hay una pregunta de Eduardo Castillo. Y pues ya ves que mencionaste los precios del producto en el mercado. Él nos pregunta, ¿se tiene explotación comercial de alguna de las patentes? Y bueno, yo hice la patente con una estudiante del SINVESTAM. Ellos están intentando generar una compañía. Nosotros hacemos todo el hueso que producimos alrededor de 190, 200 gramos para el Hospital Cancerológico y para una asociación civil de Guanajuato. Tenemos los permisos para poderlo hacer. Bajo, pues el paciente tiene que aceptar, ¿no? Yo no he estado muy interesado en hacerlo comercial porque, aunque tenemos un buen producto, yo creo que falta mucho, ¿no? Pero si la UNAM tiene una hidroxapatita comercial de humanos, que curiosamente es de donadores de Querétaro. Yo he tenido problemas con la doctora Piña porque los dos artículos que yo he publicado sobre su hueso tiene ADN y tiene grasa y proteína. Y entonces, de un hueso, de un gramo que le venden, tienes apenas como 61% de hueso, ¿no? Entonces, tienes un feeling factor de 61%. Entonces, ¿qué te están vendiendo ahora? Lo metes en una cavidad donde el cuerpo irriga inmediatamente y llega sangre, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo que su producto sea bueno. De todas maneras, yo lo he calificado como muy malo y ella está enojada conmigo. Ya vino a visitarme, pero pues es eso. Ahora, a mí sí me gustaría hacer huesos planos porque una cosa que sí impactaría es cuando tiene un problema en un maxilar que te ponen tornillos con titanio. Deberíamos hacerlo con hueso planar, mejorar. Y ese es un proyecto que tengo con el doctor Uccello. Le vamos a poner una capa de diamante por ambos lados para mejorar las propiedades mecánicas. Y sí podríamos atornillarlo con titanio. Pero sí, no tengo, no, estoy buscando a alguien que tenga un millón de pesos para arrancar. Muy bien, muy bien. Ok. Hay una pregunta de Iván Domínguez. ¿Se necesitan permisos especiales de las autoridades de salud para utilizar la hidroxiapatita desarrollada en humanos? ¿Qué tipos de permisos son estos? Bueno, realmente el término erróneo es decir que la hidroxiapatita es un implante. Nosotros lo que, cuando no tiene legislación como un implante porque realmente es un relleno óseo. No es un implante porque no es una parte sólida que realice funciones inmediatas, ¿no? Entonces, la regulación, nosotros no tenemos problema porque entendí, porque pudimos entender en los permisos de la UAC y la UNAM que nosotros no hacemos implante, ¿no? Cuando yo hablaba al principio en conferencias y escribía, decía implante, pero realmente nosotros tenemos eso, un relleno óseo. Ahora, considera, es un biocerámico, es un material. Ojo, es totalmente inerte externamente. O sea, es como tener un pedazo de baldosa, pero dentro del hueso no es inerte. Esa es otra corrección a la literatura, que es inerte, ¿no? Eso es falso. Es autorregenerativo. Entonces, por eso no tenemos, doctor, ningún problema con los permisos ni con los comités de éticas para trabajar porque nosotros no producimos, no hacemos implante, ¿no? Yo tendría problemas si tengo un pedazo de hueso y lo quiero implantar, ¿sí me entiendes? Eso sí no se puede. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos una participación de Juan Hurtado. También. Él hace el comentario. Bueno, dice que si podíamos revisitar la parte en la que nos dices que la hidroxiapatita reconoce dónde estaba el hueso. Sí. ¿Qué significa esto? Esto es algo que no sé qué es, pero curiosamente si ustedes ven en la figura A, después de que se hizo el relleno. En esta cirugía, después de que se hizo el tornillo y se hizo un segundo relleno para que la pared suba, ¿no? Entonces, si ustedes ven, lástima que no tengo la imagen del texto, pero no los puedo enviar. A ver, espérenme, se los muestro. Aquí está la doctora ayudándome. Debele. A ver, la muestra. Recordó el crecimiento. Yo creo que por eso es autoregenerativo, ¿no? El cuerpo humano tiene otras partes autoregenerativas. El hígado se autoregenera. Las uñas, el pelo. Pero curiosamente, esto fue una cosa que me llamó mucho la atención. Hace como tres o cuatro años que le dimos un paper con el grupo, apareció la palabra autoregenerativo. Y sí, es autoregenerativo, ¿no? Y esto, no sé, doctor Juan, si usted tiene idea o alguno de los presentes, por qué se hace. El cuerpo recuerda con la hidroxapatita que nosotros ponemos, recuerda exactamente dónde estaba el hueso. Entonces, esta hidroxapatita le retiran a usted cinco mililitros de sangre y el suero se humedece con el suero y la pasta se pone, ¿no? Nosotros tenemos un feeling factor como de punto nueve, altísimo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar comentarios de qué está pasando, ¿no? Entonces, en resumen, ya estas dos cirugías son inoficiosas, perdón. Estas dos cirugías son inoficiosas. Esta y esta de poner el tornillo es el mismo día. Ya se pone el mismo día. Por ahí, Nashla Monterde nos menciona, nos hace el comentario que es por medio de regeneración tisular guiada. Realmente se llama regeneración óseo tisular guiada porque lo que tenemos es una semilla de hidroxapatita que el cuerpo empieza a formar un proceso de absorción-resorción y forma el hueso. Lo que yo les digo, la gente piensa que cuando la meten en el pedazo de la hidroxapatita, esa se queda ahí, no. Ese es el puente para que ocurra la regeneración óseo guiada. En algunas radiografías que yo tengo, esto se va viendo cómo empieza a ser. Realmente se hace en todo el cuerpo, pero se forma como una macro red. Entonces, se llama regeneración óseo guiada porque realmente yo meto la hidroxapatita para que el cuerpo la reabsorba y empiece a crecerla, ¿no? O regeneración tisular guiada también, guiada también se llama, ¿no? Pues muy, muy bien. Mario, fíjate que hemos estado guiando este seminario durante este semestre bajo la temática de cómo es que la ciencia, tecnología y la innovación se ponen al servicio del bien común. Juan, muchísimas gracias por traernos este maravilloso ejemplo con estudios a mucha profundidad y mucho impacto de cómo es que precisamente podemos atender a esta temática, poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del bien común. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros, dar esta plática.